Para la Junta Directiva de la NAI siempre ha sido prioritario que sus esfuerzos como organización sean especialmente focalizados en los cantones que así más los requieren. En este caso el Cantón de la Cruz, un cantón fronterizo con un distrito como Santa Cecilia que no contaba con un espacio público adecuado. De allí la importancia de que hace un año que se arrancó con el proyecto Centro Municipal de Urbanismo Social, pues hoy se pueda cumplir en el primer proyecto ya terminado a nivel físico. Ahora viene la segunda etapa que es el apropiamiento por parte de la comunidad, el cual ya está en proceso y que esperamos que puedan disfrutar de este lindo espacio público.